La policía capturó a 12 hombres quienes al parecer pertenecen a un combo llamado 13 de noviembre, conexo a la banda delincuencial Caicedo. Según la policía, estas personas usaban un apartamento ubicado en la Comuna 8 de Medellín como centro de acopio de estupefacientes, los cuales distribuían en esa comuna y en el centro de la ciudad, especialmente en Barrio Triste. En el operativo, aparte de las capturas, la policía también se incautó de 50.600 dosis de marihuana y perico, un proveedor para pistola 9 milímetros y 23 cartuchos de otros calibres.